Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al videoblog de Base Cúbica Inmobiliaria. Y el día de hoy me encuentro en Montebello. Venimos a visitar una excelente casa completamente automatizada, equipada con paneles solares de 240 metros cuadrados de terreno. Pero para presentar esta increíble casa, en este mes especial, el mes de abril, mes del niño, tenemos una invitada especial. Una compañerita de nombre Yelena, de Yelena Kids. ¡Bien! Hola, Yelena, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Estás emocionada? Sí, estoy muy emocionada. Excelente. Vamos a mostrar esta casa. ¿Qué te parece, Yelena? Bien, me parece muy bien. La casa está increíble. Entonces, vamos a continuar conociendo la casa. Acompáñame, Yelena, para conocer esta increíble casa. Y vamos a comenzar con la parte. Esta casa se entrega con el portón eléctrico, las cámaras de vigilancia que tiene. Aquí tenemos un garage techado para dos vehículos. ¿Algo que quieras comentar al respecto, Yelena? Pues vamos a seguir viéndola. Vamos a ver cómo es por dentro. Bienvenidos a tu próxima casa. Excelente. Iniciando, aquí tenemos un acceso directo hacia tu sala comedor. Y también tienes un baño de visitas que se entrega completamente vestido. Continuando, vamos a tener principalmente el área de la cocina. Yelena, ¿qué nos puedes platicar respecto al área de la cocina, ya que nos encontramos aquí en la cocina? Pues que puedas poner muchas cosas y que puedes cocinar en el horno unos pasteles y unos dulces, lo que quieras en el horno. Y puedas hacer todo lo que quieras en esta cocina. La verdad es que sí, como dice Yelena, si quieres acompáñame, por favor, de este lado. Tenemos unas excelentes gavetas para guardar absolutamente todo. Una parrilla que te da para poder poner diferentes ollas. Tienes los hornos que comentaba Yelena. Un horno para hornear cualquier tipo de pastel y un microondas. Y también de este lado vas a tener el espacio del refrigerador. Aquí ellos, de ejemplo, tienen un refrigerador de dos puertas. La verdad es que tienes todas las gavetas, están bien increíbles y son de cerrado suave. Tienes esta tarja también excelente para presiones, diferentes presiones y poder hacer tus lavados de verduras adecuadamente. Algo que me gusta destacar, Yelena, es este tipo de granito. El granito es un granito vía láctea, así como el universo. Este granito se utiliza mucho para darle una elegancia a las cocinas y a las casas de este estilo. Algo que me gusta destacar de este tipo de casas es que es una casa espaciosa. A diferencia de muchas que se encuentran de este estilo, es una casa tipo villa. La cocina también tiene una puerta directa hacia el área de servicio que tienes el pasillo de servicio. Ahora nos encontramos en el área de comedor. Un área de comedor que bastante... Con esta mesa nos damos una idea de qué tipo de decoración podemos tener y que al final de cuentas reduce... O sea, aprovechas el espacio más bien. En un espacio no tan grande, en este tipo de mesas, da diferentes personas. ¿Verdad? ¿Verdad? Y también pueden dar unas personas y puedes vivir aquí con tu familia. Efectivamente, Yelena. Y también aprovecharon aquí con la parte de la decoración abajo de las escaleras a colocar un tipo de módulo como el que ves para colocar fotos, tus adornos, etc. Entonces, es una idea que te da qué tanto puedes hacer en este tipo de casas. Ahora nos encontramos en la parte de la sala. Ya pasamos aquí a la parte de la sala. Y bueno, en la sala algo que tenemos que destacar es este mueble que le da bastante ambiente a la casa. Y bueno, el aire acondicionado que también ya viene incluido, los ventiladores, las lámparas, esa parte de equipamiento instalado ya viene incluido. La verdad es que sí y está muy hermoso todo como es porque puedes imaginarte cómo lo puedes decorar y puedes decorarlo. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos en una de las mejores zonas de Mérida, Yucatán. Como dije inicialmente, estamos en Montebello. Esta zona tiene cerca absolutamente todo, caminando si tú quieres. Estamos cerca incluso de las Country Towers, tanto que desde aquí se pueden observar. Entonces, tenemos cerca la Plaza City Center, tenemos también diferentes supers, restaurantes. La verdad es que aquí tienes todo para caminar y no salir de tu casa. Ahora estamos en la parte de la piscina y es un buen tamaño como para refrescarse. Y también brilla en la noche y pues te puedes divertir mucho en esta piscina. Me imagino cómo están mis amiguitos nadando en esta piscina conmigo. Excelente, claro que sí, Yelena. La verdad es que aquí te puedes divertir bastante. Y efectivamente, aparte que tienes la iluminación, las lámparas de la noche, también brilla en la noche porque el tipo de piso que tiene da ese brillo en la noche de tal manera que aunque tengas apagado todo, siempre vas a ver un brillito que sale de la piscina. Y bueno, es que esta parte está muy agradable, que si bien es una piscina no tan grande, pero es una piscina que bueno, va a servir para refrescarte, para estar bien aquí y pasar todas las tardes agradables. Y como tú dices, con tus amigos, aquí te puedes divertir, ¿verdad? Verdad. Y ahora nos encontramos en la parte de la terraza y tienes este increíble piso que simula madera y así también tienes este espacio que puede ser tu estudio, puede ser tu tercera recámara, puede ser también la terraza techada o donde pongas tu bar. Así que para disfrutar todas sus tardes y noches con tus amigos. Y bueno, esta parte también tiene su baño completo, que tienes dos puertas para tener acceso, ya sea si estás en la alberca, nadie te estorbe y entras directamente por esta parte, en dado caso que esto lo independices. Como dije, la piscina es de un buen tamaño y en esta época de calor, pues es muy bueno meterse ya que el clima es muy soleado y el aire es fresquecito. Y me encanta la vista que tiene y en la noche puedes aquí hacer un picnic o algo así y puedes ver las estrellas. Y ahora pues vamos a la parte de arriba y cabe destacar que estas escaleras tienen una excelente iluminación y tienen un piso simulado de madera. También en toda esta parte tienes un jardín que le da un toque como interior y siempre te ves rodeado de verde en esta parte. Vamos a conocerla. Pues estamos en la habitación y pues aquí te da una idea de cómo puedes adornarla. Y la verdad está muy bonita esta habitación, espaciosa. De este lado tenemos un closet para poner tu ropa y aquí tenemos un baño completo. Y en esta parte ahora, antes de ir a la recámara principal, subiendo de las escaleras, pues tienes este pasillo para ir a cada una de las recámaras. Con este pasamanos para cuidarte, no caerte. Y la verdad es que es muy hermoso lo que hemos visto y va a ser afortunado el que tenga esta casa tan hermosa y maravillosa. Pues adelante a la recámara principal, una recámara de un excelente tamaño. Con la decoración podemos ver lo espaciosa que es. Tenemos una cama quinside ejemplo. Esta recámara tiene su ventilador, su aire acondicionado. De este lado tienes la pantalla y la verdad es que la considero de muy buen tamaño. Y también tienes una muy excelente vista y puedes ver todo. Árboles, los pájaros y pues sí es muy hermoso lo que estoy viendo ahorita y me gustó mucho. Así es, la verdad es que tienes razón Yelena. A pesar de que estamos en una casa tipo villa, realmente se siente espaciosa y es una casa ideal para los que estamos iniciando. Ideal para ti que solamente tienes tal vez un hijo nada más, ¿verdad? O ideal para los niños. Igual a Yelena le encantó la casa y ya se imaginó incluso aquí jugando con sus amiguitos. Bueno y ahora vamos a conocer el baño principal. Un baño que tiene acá su lavabo con su mueble bajo lavabo, su espejo muy bonita con la iluminación de la parte de atrás. Su ventilador, tienes un baño espacioso con su cristal fijo, su regadera y de este lado tienes el closet. Listo, un closet con el mueble adecuado para organizar absolutamente todo y nada te quede desordenado. Y pues estas paredes son muy bonitas y pues también la regadera es de un buen tamaño y te puedes bañar y aquí puedes poner tus toallas y lo que quieras. Pues tienes un espacio para poner cosas y allá entra luz natural. Muchas gracias por habernos acompañado en otro video más de Base Cúbica Inmobiliaria. La verdad es que el día de hoy nos las pasamos muy divertido en compañía de nuestra compañera Yelena, de Yelena Kids. Suscríbete a este canal de Base Cúbica, estoy muy contenta que me hagan invitado y también compartan este video. Claro que sí, así que ya sabes, si quieres conocer más propiedades, deja tus comentarios, pide una cita para esta casa que está disponible para ti y suscríbete. Hasta la próxima, saludos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.